Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER y de vuestro amigo José PES4EVER comentando ya chavales tenemos la temporada 2 y con ello han venido muchísimas novedades poquito a poco iremos sacándolas en vídeos en el canal y ojito hoy estaremos en directo para abrir los paquetes premium y hablar un poquito más sobre ellos chavales os acuerda que os dijimos van a venir los objetivos en la temporada 2 objetivos normales objetivos regulares como queramos llamarlo y objetivos premium tienen su diferencia unos son gratis otros cuestan dinero vamos a ver la diferencia cuáles son suscríbete al canal reventa el like comenzamos y nada amigos aquí estamos en mi playstation 5 en el menú de fútbol vale lo vais a ver que por cierto han cambiado el color de fútbol vale nos vamos a objetivos vale y vemos objetivos normales y objetivos premium vale que ahora veremos cuáles son y cuánto valen y de qué se trata si merece la pena no merece la pena y demás objetivos normales vale entramos y tenemos los objetivos profesionales y los objetivos semanales vale los de siempre lo que estamos teniendo vale entramos dentro para que veáis si consigues x partido bomba más vale el de objetivos profesionales son gps y monedas de fútbol point pero en el día de hoy han metido objetivos regulares entramos vale y aquí tenemos el contrato de ya te van dando otras cosas diferentes no contrato de dos estrellas gp cuatro estrellas gp tres estrellas y demás vale vale pero si se da cuenta no van de momento de momento los regulares no se ven nada de contrato de cinco estrellas que por cierto son los jugadores que regalan que ya demos un vídeo el día de hoy hablando del tema pero bueno estos son los normales vale y ahora vienen los premios objetivos premium entre ellos de 500 y de mil o sea gastándote la pasta de 5 euros o 5 dólares y 10 dólares o 10 euros ya después están ya los los paquetes premium de mes y compañías de los equipos parles vale tenemos los de 500 que es lo que te dan los de 500 ojito a esto vale se logra comprando el vale vale detalle del objetivo objetivos adicionales de tiempo limitado ojo completa todos los objetivos para conseguir 110 mil gps más hostia más 48 entrenamiento 48.000 entrenamientos también podrás conseguir un contrato nominativo de cinco estrellas para los jugadores de la champions o de la europa league que regalan supuestamente con a mi regalo con trampa para después de un vídeo calendario del campeonato desde el 16 al 14 del 7 y te recompensa regalan también publicic de 87 este es el de 500 que hay en esta campaña imagino que con a mí pasando los meses o las temporadas irá cambiando los especiales mil monedas vale te regalan a browen del westgang 85 de media objetivos igual que el otro limitado te regalan 140 mil gps 76 mil entrenamientos y un nominativo podrá conseguir también un contrato nominativo de cinco estrellas el calendario igual del 16 del 6 al 14 del 7 qué pasa con esto que esto está hecho no para que ganes gps ni para que ganen jugador sino para que ganes o compras en verdad estás comprando estás ganando un contrato nominativo de cinco estrellas para qué quiere decir para qué porque si no tienes contrato nominativo de cinco estrellas no podrás optar no podrás optar a jugadores como son los siguientes aquí lo tenemos los de la champions vale los de europa los de la champions o de la europa league estos tres que son agentes de cinco estrellas pero tienen el truco el 7 pues nada chavales ya sabéis los nuevos objetivos los nuevos pases de campaña suscríbete al canal revienta el like nos vemos en el próximo vídeo bueno amigos para ver que haya gustado el vídeo del día de hoy objetivos normales objetivos premium hay amigos ya eligen lo que tú quieras realmente jugar chavales suscríbete al canal revienta el el próximo vídeo chao